Vamos a observar lo que pasó ayer en el triunfo de Peñarol 2 a 1 contra Fénix. El equipo carbonero con muchos cambios. Sandoval que volvía. Pires titular al lado de Aguiar que estaba de vuelta. Gianni Rodríguez por Diobo. Y arriba el retorno de Ifran en Fénix. El arquero que hace carrera también para ser árbitro. Denis, un arquero seguro. Y en el ataque volvía a juntar Rosario Martínez a Cavallini con Maxi Pérez. El arbitraje fue de Jonathan Fuentes en un partido que lamentablemente se tuvo que jugar a puertas cerradas. Último encuentro con sanción para los hinchas de Peñarol. Primera chance que se generaba en este tiro de Aguiar. Dueño de la pelota quieta desde ese costado, el derecho. Hay falta contra Ifran en el momento en el que buscaba la posición. Parece que no, pero nos metemos en esta, la de Fénix. Captura el rebote. Nadie sale a presionarlo a Maxi Pérez que tira rápido con la zurda al alambrado. Un mal despeje de Perg que trabajó en la zona de Los Agueros junto con Nacho Payas. Un tiro transformado en tirito de Diego Forlán. Amorfo Peñarol en el primer tiempo. Mal, mal, mal. Mal Peñarol en el primer tiempo. La verdad que si hubiera en las tribunas, si hubieran tenido hinchas ayer para el segundo tiempo, Peñarol al volver sin cambio se iba a llevar algunos silbidos de la gente porque se hubiera molestado bastante de cómo jugó el equipo. Chance de pelota quieta. Le tira el palo de la barrera. Martín Liguera. El movimiento es bueno de Gurusiaga. Una chance en la que el tito Ferro gana la falta. Y miren el error de Peñarol. Mientras Gianni Rodríguez estaba en el piso, saca rápido. No hubo un jugador de peor que se pusiera delante de la pelota. Y casi lo embocan. Excelente primer tiempo de Ferro. Suelto, libre de Ferro. Sí, además bien con la pelota. O sea, quitando, pero tocando, teniendo. Ya lo había demostrado. Ahí está el error de lo que dice. Y acá hay que hablar reglamentariamente. El que pide la barrera es el ejecutante. No es ni el arquero rival ni el que cometió la falta. Después creo que esto era para Marilla de Ferro. Es al revés de lo que cobró. Para mí era Marilla de Ferro que mete la suela y le pega. No protege la pelota de Ferro, no llega primero. Bueno, hay maneras y maneras. Vamos a esta otra jugada. En el primer tiempo, también, el arquero que sale para acompañar. No quiere arriesgar ir abajo. Y le tiene el tiro o le busca el gol. Diego Ifrán, parecida a la jugada con la que Uruguay le ganó a Panamá. Para mí, Ifrán fue el mejor jugador de Peñarol dentro de un programa muy bajo de Peñarol el primer tiempo. Y esa fue la única jugada de Sarayeta que vi bajo y que fue bien cambiado por el coche. Forlán, para el tiro, a buscar el ángulo superior izquierdo. La pelota al alambrado. La verdad que no jugaban bien los dos. Y que era chatísimo el primer tiempo. Pállase en el salto con Ifrán. Peñarol que jugó con la línea de tres, que había probado en algún partido amistoso. Recupera a Peñarol. Miren, hay Frank que seguía en el piso. Y Forlán que ve que por la izquierda tenía un pase. Pero si la daba hacia adentro, lo tenía a Rodrigo Viega, que pateó de esta manera. Y que no le resultó como salida a Peñarol. Le dieron mucho la pelota y no resultó el chico. No había quien elaborar. Vos podés tener los mejores picadores, los mejores corredores, los mejores velocitas. Y bueno, si no le das la pelota, tienen que ir a la pista de atletismo. Porque vos le tenés que dar la pelota. Tenés que proporcionar fútbol. Lo otro, si el problema de Peñarol sanitario, lo decía yo ayer en el primer tiempo, son las paperas lo que preocupa, lo que tiene que preocupar es la amnesia. Peñarol tiene amnesia. Hay jugadores que no parecen, pero ni por asomo, lo que han hecho en otros momentos en Peñarol o lo que hizo que llegaran a Peñarol. Vamos a este tiro de Forlán. Tal vez el más complicado para el arquero de Nice en el primer tiempo. Lo buscó de zurda. Y Ben Goechea. Vamos, el remote. Vamos, Gianni. Vamos. Bajo también. Bajo también Gianni Rodríguez, el izquierdo, el primer tiempo. La verdad que los dos carrileros no le funcionaron ayer. Y te digo más, yo creo que Viega tuvo espacio en el primer tiempo para hacer un destrozo, si quería. Porque jugó mano a mano nada más, con el lateral. No había ningún volante que lograra taparlo. Una ocasión que tenía Fénix. El equipo de Rosario Martínez, que si bien estuvo cerca de ganarlo, para mi gusto terminó mereciendo la derrota por arriesgar poco en algún momento. En las últimas horas un rumor de que el equipo de Fossati quiere contratar a Gonzalo Viera. Se va, Viera. Está confirmado que se va. Ahora lo vamos a contar también porque es una situación muy particular la de Gonzalo Viera. Maxi Pérez. Este es el segundo tiempo. Peñarol y Fénix volvían sin cambios para el complemento. Y que desnuda que Ben Goechea no contrató zagueros para este campeonato. Ojo, tiene un jugador al que podría llegar a utilizarlo porque ya está de alta. Que es Joe Emerson Vizera. Sin fútbol. Y hace mucho tiempo. Cambio pesado. El que hace Ben Goechea. Sale Salayeta. Alborracina adentro. A ver qué hace Ben Goechea. Había hecho muy poquito Salayeta. Pero no deja de ser uno de esos cambios que habitualmente cuando Peñarol no está ganando no se hacen. Para mí es el cambio más saludable de Ben Goechea desde que está en este campeonato en Peñarol. Y me parece criterioso por lo que estaba haciendo Salayeta. Un cambio equivocado en mi concepto. Peñarol estaba repuntando en ese momento. Y lo para en buena medida. Después si hay Albaracín con los otros dos cambios colabora para el lunes. Pero el diario del lunes lo agilitó a Peñarol. Le dio más dinámica. Lo hizo más rápido. Yo para mí además Salayeta estaba haciendo muy poco. Salvo la jugada del primer tiempo por derecha. Poquito. Ahí está Ben Goechea. En diálogo con Pastorino. El árbitro asistente que estuvo pegado a él durante todo este segundo tiempo. Y el primer tiempo también. Por supuesto por el segundo tiempo donde se dan más hechos de molestia por parte del técnico. Entró bien este Albaracín. Entró bien Albaracín. Metido en el partido. Centro el primer palo. Los tiró casi todos al primer palo Forlán. En este caso se tira para poder cabecear. Valdez. Empiezan a aparecer los sustitutos que transforman a Peñarol. Sale Viega. De mal partido. Entra Palacio. Que hace el gol. Que hizo explotar a los hinchas. Peñarol que seguían el partido por la tele. Muy buen tiro de Aguiar. Cinco segundos antes de pegarla así. Aguiar estaba elongando. Como que estuviera cargado. En sus piernas. Gran pase. Para que corriera. Esta es una de las buenas contras que Peñarol logró tener. Palacio. La chance para Forlán que le pega muy mal a la pelota. Porque es la primera vez que lo agarra estirado a Fénix. Fénix no hizo por el triunfo. Yo comparto contigo. Y Peñarol termina ganando hasta con lógica. Pero ¿cuál es el tema de Fénix? Muy bien parado. Te espera. Poco arriba, ¿no? Arriesga poco. Pero no le entras. Pero ayer estuvo 85, 86 minutos sin hacer un cambio. Pero yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Y que arriesgó poco. Pero es un equipo difícil de entrarle. Fénix sabe a lo que juega. Fénix sabe a lo que juega. Peñarol todavía no. Esa es la diferencia. A ver qué dice Ben Gochea. Con calma que falta mucho. Siga pensando que falta mucho. Están 15 minutos ahí. Están 15 minutos. Sí. Otra chance de pelota quieta. Y ahí va Forlán. El centro digamos que no es bueno también porque pica antes de entrar casi al área. A mí me daba la sensación de que le pegaba mal Forlán. No sé si quería hacer eso o quería tirar un centro. No, no. Acá no le pega bien. Si no, la pelota no debería picar ahí en el ingreso al área. En los corners para mí buscó siempre el primer palo. Por primera vez le dije esto de fastidio a Forlán. Y no le pasaron una en toda la tarde, Máximo. Es como que vos le des paso al locutor y nunca te la devuelvas. Vamos a otra jugada. Atención con esto, eh. Anticipa. No deja de ser un anticipo. Una pelota que la tenía Peñarol en tres cuartos de cancha. Buen anticipo de Juan Alves. La jugada en la que participa. Primero Cavallini y después Maxi Pérez. Penal. Repetimos. Nace de una pelota que la tenía Peñarol. El anticipo es decisivo para que esta jugada se transformara en peligrosa a favor de Fénix. El domingo pasado hicimos un trabajo sobre la pelota perdida que llevaron a los goles de Fensol. Habrá quien diga, bueno, siempre vas a perder una pelota para que el otro equipo te ataque. Pero son pelotas que tenés dominada. A mí me llamó la atención cómo se delató el propio Sandoval. Que se quedó mirando como el árbitro le iba a poner el penal. Hace el gesto. Hace el gesto y estira el codo. Sí, pero por más pegado que esté, él mueve. Él mueve. Es un movimiento intentivo y lo frena. Él tiene el brazo pegado al cuerpo, pero mueve. Yo creo que la cámara lenta lo condena. Sí, no tenga dudas. Va al penal. Maxi Pérez. A un costado. También elegido por el arquero, que estuvo cerca. Fénix encontraba el gol. Anoten. 78 minutos iban. 12 minutos. Un equipo... A ver qué dice. ¡Ves, dale! ¡Vamos! ¡Agarren la pelota! Pero hay un condimento más, Martín. Peñarol muestra lo que no había mostrado antes. Rebeldía. Si había una duda de la actitud de los jugadores, en 12 minutos lo demostraron. Exactamente. Igual. Estamos analizando a Peñarol. También digamos. Siempre a Rosario Martínez lo adornó un fútbol práctico y seguro, entre otros lugares de la cancha, en lo defensivo. Un equipo ganando 1 a 0, faltando 12, contra un grande que se iba a desesperar, la verdad que miró como el partido se le fue. Sí. Porque generó mucho más Peñarol. Sí, yo soy de los que creo, soy de Franco, que así como hablo de las virtudes de Munúa en los cambios, yo tengo que decir que hubo virtud ayer en Mengochea. Y que no se quedó brazo cruzado y que intentó por afuera. A veces salen y a veces no. Y que la paciencia que yo le valoro muchísimo al Nacional que toca hacia los cotados, y no de ahora, del partido contra Gimnasia Grima de la Plata, cuando era un esbozo lo que quería Munúa, yo se la vi a Peñarol, más allá de Rolik, que el primer tiempo de Peñarol para mí fue nefasto. Además los cambios que hizo fueron por los jugadores que uno veía no estaban jugando, no estaban rindiendo, que debían rendir. A ver qué hace Mengochea en la jugada, qué pasó. Detrás del banco estaban los dirigentes. En la jugada, Mengochea pedía penal. Le pega claramente en la cabeza. En la cara, en la cabeza. Vamos a otra jugada de Peñarol. Abre al Barracín. Gran pase de Aguiar y una definición tremenda de Ifran. ¿Cuántos pases de gol le ponen a Ifran por partido? La verdad que números bajos. Pero lo de Al Barracín mejoró ostensiblemente a Peñarol, porque le dio salida por la derecha. Y después del otro cambio es el de Luque. Sí, el que repunta en el segundo tiempo es Aguiar, ¿no? Aguiar repunta y yo sigo insistiendo que es el jugador más gravitante de Peñarol en los últimos dos años, en la última temporada y media que ha jugado. Cuando Aguiar anda bien, Peñarol mejora. El primer tiempo Aguiar estuvo peleado con la pelota, en el segundo tiempo empieza a repuntar y Peñarol termina mejorando mucho. El empate estaba consumado. Peñarol estaba jugando mejor que Fénix, que por ese momento tenía problemas para pasar al ataque. Entró Luque, el argentino. Falta de Ferro. Clarísima en la imagen también. Ferro estaba parado como número 8 en ese momento. Estaba contra la raya. Es ahí donde empieza a jugar Luque. Primer cambio de Rosario Martínez. Quedaban 3 minutos por jugar. Entró Mateo Carro. Amarilla para quién. Van a ver lo que pasó. Esto también es bastante curioso, no pasa habitualmente. Señor Levántese, lo voy a amonestar. Frazcarelli que ya había sido advertido en el momento del penal. Vamos a esta otra jugada, que nace en realidad de un saque desde el arco. Peñarol recupera. La jugada es bastante larga y entreverada también. Ahí recibe Luque. Le pone un buen cambio de ritmo a la jugada. Gran asistencia para Palacios, que pone el gol. Palacios, el jugador que pertenece a Peñarol y que hizo tantos goles en otros equipos, pone uno decisivo en el campeonato. Pero es notable la jugada de Luque, ¿no? Miren la negociación como lo grita. ¿Y cuando era jugador? Pero evidentemente se desahogó el técnico. Era un momento, la verdad que a 12 minutos estaba de poder perder el partido. Yo estaba, creo que era a 12 minutos de perder muchas cosas. No sé si el puesto va acá, viste, que cada lunes quieren arrancarle la cabeza a uno distinto. Yo no estoy hablando de que perdiera el puesto. Pero iba a perder credibilidad, iba a tener una gran presión. Yo creo que es un desahogo grande. Y aparte un acierto, insisto, porque los cambios trajeron el cambio de Peñarol. Una postura anímica muy importante. Fútbol que llegó por afuera, fútbol que llegó con velocidad. Y después lo que le puede poner, pero creo que lo mejor que le puede pasar, es la duda de lo que tendrá que poner en escena cuando juegue con Sudamérica el próximo domingo. Es que todos estos cambios y este rendimiento del segundo tiempo, lo va a llevar a ser cambios. Los cambios de ayer son cambios para la semana que viene. Capaz que no entran todos los que entraron. Ah, no, lógico. Pero creo que saca conclusiones también. Así ganó Peñarol, de atrás, 2 a 1, con una remontada que se da en el final. ¿Respiran con ese gol? Sí, obvio, obvio. Con el triunfo respiramos, así que ahora seguir trabajando. Fue muy complicado. Fue complicado, Fénix siempre un equipo muy duro. ¿Fue penal? Yo para mí no, le mostré, le tenía la mano contra el cuerpo. Pues moví el tronco, pero no la mano. ¿Y qué te dijo el árbitro? Que había movido la mano, pero yo para mí la llevo en el cuerpo. Venía bravo el partido. Sí, bastante complicado, pero bueno, sacamos un resultado importantísimo y de esta manera la verdad que fortalece al equipo. ¿Cómo te hablaba Pablo, no? Te pedía que estés en todos lados prácticamente. Sí, creo que sí, creo que me sentí bien, un poco cansado en los últimos, pero creo que buscamos hasta el final. ¿Qué minutos y en qué momento te tocó entrar en el partido? Un momento muy difícil, donde estábamos abajo en el marcador y bueno, por suerte pudimos convertir esos goles seguidos y bueno, quedar con los tres puntos. Me imagino que lo que te dijo Bengochea es lo que pasó después, ¿no? Que la metas adentro. Sí, sí, me pidió que atacáramos, que pudiéramos convertir y bueno, gracias a Dios cedió y bueno, ahora contento con los tres puntos. Lo tuyo es el gol, ¿da más confianza para lo que viene? ¿Pero también le da más confianza al entrenador para que te pueda poner más? No, siempre da confianza a un gol a todo jugador y bueno, ahora hay que seguir trabajando y pensar en el próximo rival. Un partido que no fue vistoso, de repente si bien Peñarol tuvo más la posesión del balón yo creo que le faltó de repente la contundencia arriba y nosotros estuvimos bastante bien parados durante casi todo el encuentro y nos encontramos que el primer gol de ellos yo creo que es un error nuestro esos tipos de errores que un equipo que se defiende bien no puede cometer y bueno, lo pagamos caro después del empate yo creo que les benefició a ellos porque crecieron en la cancha. ¿Injusto el resultado? No, no sé si se llama un injusto. Yo creo que fue un partido que de repente era para nosotros, en lo grupal era para terminarlo de otra forma, ya con el tanteador a favor nuestro de repente es bien parado en el fondo, no teníamos que cometer ningún error y bueno, yo creo que cometimos un error, lo pagamos carísimo porque fue el empate y bueno, se nos complicó. Fue una muy buena victoria, el agradecimiento al esfuerzo de los futbolistas ellos creo que se merecían la victoria hoy, creo que hicieron un gran partido intentaron jugar al fútbol, intentaron crear ocasiones de gol y sí, digamos, cómo se dio el resultado de, digamos, de darlo vuelta a un equipo muy difícil como Fénix, tienen mucho mérito los jugadores digamos, el seguir intentando, el creer en ellos mismos se supone que hoy tenemos el verso de que tienen mucho amor propio y que meten y que no se entregan, pero esto es fútbol, hay que estar preparado nosotros tenemos una forma de pensar sobre el juego pensamos que tenemos buenos futbolistas y que hay que aprovechar la característica de cada uno, hoy salió todo muy bien. Situaciones de gol con la superioridad de Peñarol 6-4 ¡Gracias!